Música Cadena 9, la reina de la región Música Casi, casi 8 y cuarto Bueno, estoy atrasado con los mensajes que estamos recibiendo Bueno, Mirta López, gracias Se nos manda un mate, nos está saludando también Bueno, Jorge está felicitando por el programa María nos dice, Gustavo, muy interesante La consideración que hiciste en el comienzo del programa Lo que nos pasa a veces en la sociedad Y en el Día Mundial de la Alfabetización Bueno, después voy a seguir con los mensajitos de texto Porque Susana nos está diciendo Que en el acto del día hoy del maestro A las 2 de la tarde en Plaza Belgrano Va a estar Mario Toledo Un jubilado de la escuela número 4 Para mostrar que, pese a todo Se está, bueno, recuperando Y a propósito de ello Nos vamos a ir a hablar ahora con la inspectora jefa distrital En el marco del Día del Maestro Leonor Caprirolli Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti Buen día, Leonor Hola, Gustavo Buenos días ¿Cómo estás? Bien, bien Muchísimas gracias por el gesto Bueno No solo se viene el acto del Día del Maestro Sino también el Día del Maestro El lunes Pero que se lo está recordando hoy ¿Y qué consideraciones tenemos que hacer hoy Del docente, del maestro, de la maestra En esta sociedad contemporánea tan, tan particular Donde la tecnología está puesta Mensajes de descalificación por el otro lado A veces una grieta social que puede impactar también en las aulas Bueno, un contexto bastante particular estamos teniendo, ¿no? Sí Bueno La verdad que, bueno En primer lugar Saludar por este medio A todos los docentes Que si bien el día es el lunes Pero bueno, los vamos a estar Y nos vamos a estar Homenajeando en el día de hoy A los que están en actividad A los jubilados A los auxiliares Y cuando yo hablo de docente Obviamente que Uno abarca a todos los roles, ¿no? Bueno, los profesores, bibliotecarios Todos los roles que hacen A lo que es una comunidad educativa Y hablar de docente Es hablar de docencia Es de hablar de un profesional Un profesional de la educación Que tiene los desafíos Como cualquier otro profesional En una sociedad Que por supuesto cambia Y creo que esto ha sido también A lo largo de la historia Constantemente, ¿no? Entonces, bueno Es valorar muchísimo A ese profesional Que todos los días Está habitando las aulas Está habitando las escuelas Que está capacitándose Porque en este marco Bueno, que vos decías De la tecnología De todo lo que nos atraviesa De todo lo que nos atraviesa Nuestra educación pública Y nuestra Hoy en día Nuestra gestión educativa Prepara constantemente Al docente Hay capacitaciones Todo el tiempo Mira, en este momento Que hoy yo te decía Tenemos que hablar temprano Porque bueno Ahora, ocho y media Tengo que integrar Una comisión evaluadora Para justamente Capacitadores De CIE TR Que capacitan a los docentes En servicio Los docentes Están capacitando Una propuesta Muy Muy fuerte De una necesidad Como sociedad Que se venía Viendo Y que realmente No se había abordado Como se debía abordar Y fue en esta gestión educativa Que se decidió Que haya una dirección De educación sexual integral Y hoy nosotros Podemos tener referentes En nuestro distrito Y tenemos Estamos capacitando A referentes En todas las instituciones Educativas Porque en este cambio De la sociedad Sabemos que Está atravesado Nuestros alumnos Están atravesados Y alumnas Por un montón De cuestiones Y nosotros Como docentes Como profesionales De la educación Tenemos que estar A la altura Y obviamente Que es algo Que no No se termina nunca No podemos decir Bueno Hasta acá llegamos Hasta acá nos capacitamos Mirá Hoy también A las 10 de la mañana Vamos a tener Nuestra primera capacitación En servicio Obligatoria Para todos los inspectores O sea Los inspectores También los seguimos Capacitando Porque esto es así Cada cual Desde su rol Tenemos que Capacitarnos Para poder estar A la altura De poder brindar Lo mejor En las escuelas Para nuestros alumnos Y alumnas Con las familias Que digamos Que cada uno Tiene Y en el contexto De la realidad De cada una De las escuelas Desde Tenemos que estar Preparados Para trabajar Desde En una escuelita Rural En el medio Del campo Con tres chicos Hasta en una Escuela No sé Secundaria Siete Con un montón De alumnos ¿No? Entonces bueno Por eso es que Valoramos tanto El rol Profesional Del docente Bien Bueno y detrás de esto También la importancia De lo que Mientras vos estás hablando Todo esto va a ser También mucho de eso De manera online Así que fíjate vos Como la tecnología Ayuda en todo Este esquema Por supuesto Por supuesto La verdad Que nosotros Siempre decimos Que nunca hay que Perder la presencialidad ¿No? El cara a cara Porque cuando uno Se reúne No solamente Está la palabra Sino está El gesto del cuerpo El gesto de la mirada Que uno tiene Otra conexión Pero también Es súper importante Hoy Poder contar Con la tecnología Porque también Te acerca A un montón De lugares Que antes Era impensable Era impensado Así como Nos ayudó La tecnología A poder estar Conectado Con nuestros alumnos Y alumnas En la pandemia Hoy nos ayuda A poder tener No sé Una capacitación Con todas Las autoridades De educación En el mismo momento Hacer capacitaciones Hasta con Profesionales Que no están En el país Y sí La verdad Que eso Nos ha allanado Muchísimo El camino En poder Tener al alcance De la mano Bueno Muchísimas cosas Yo siempre Lo hablo Con los profesores Y demás Hoy nosotros Con los chicos Podemos recorrer Por decirte El museo Del Louvre Virtualmente Claro Porque Hay aparte Está preparada La tecnología Para poder Mostrarte Que a vos Te parece Que vas Caminando Y viendo Las paredes Del museo Del Louvre Por supuesto Que no es lo mismo Que ir Pero por ahí En otro momento No tenías Ni siquiera La cercana O sea Ni se te ocurría Podías ver Alguna imagen Solamente En un libro De texto La verdad Que sí En eso Es maravilloso Es maravilloso Bueno Te cambio de tema Porque recientemente Las autoridades De la provincia De Buenos Aires Han hecho mención Que se pone en marcha Un programa Nuevo programa De educación Que abarca Precisamente Los distintos niveles Y además También se prórrogó Para el año Hasta diciembre Del año venidero Las 25 horas semanales Bueno Son dos preguntas Pero que están muy vinculadas ¿No? Mira Los del programa Nosotros Se está trabajando Ahora Con el programa De intensificación De la alfabetización Que se puso en marcha Esta semana En los niveles Inicial Primario Y secundario Donde Realmente Existe la necesidad De que haya Un docente Que trabaje Como par pedagógico Con el docente De aula Para poder Intensificar La enseñanza Con diferentes Formatos Por supuesto En nivel Inicial En formato De taller O sea Con diferentes Formatos De acuerdo A Este Las Bueno A los niveles Por supuesto Estamos trabajando Fuertemente en eso Porque en esta semana Fueron todas Las designaciones Ayer Participé También Junto con Las inspectoras De inicial En una Reunión Para la puesta En marcha En el nivel Inicial La semana La semana próxima Las inspectoras De primaria Están Viajando a la ciudad De Mar del Plata Para también Profundizar en la puesta En marcha En primaria Esta semana Esta semana Están Martes y miércoles Estuvieron los inspectores De secundaria También en Mar del Plata Capacitándose Este Para que bueno Todos estamos Hablando el mismo idioma Digo yo ¿No? Cuando las Las Este Resoluciones O las propuestas Llegan Todos tenemos que estar Muy empapados De lo que implica De lo que queremos Desde El docente Que tiene que estar En el aula Llevándolo a cabo El director Que tiene que acompañar El supervisor Que es quien también Acompaña al director Y a los docentes En esa puesta en marcha Y por supuesto Nosotros desde la jefatura Monitoreando Que es lo que pasa En todo el distrito La puesta Es muy fuerte ¿Para qué? Sabemos que aún Todavía Tenemos Chicos fuera De las escuelas Cuando hablo De fuera de las escuelas Es no solamente Que no estén Físicamente Sino que No han podido Alcanzar Este Digamos Los contenidos De su De su trayectoria Preeducativa Que todavía Esto es resto Y residuo De lo que fue La pandemia Por supuesto No estamos tan lejos No estamos tan lejos No hace tanto Que ocurrió Y la apuesta Este La inversión Porque es una inversión Muy grande En dinero Pero también Es esta apuesta De esta Política educativa De que todos Los chicos Estén en la escuela Porque consideramos Que es el mejor lugar Donde pueden estar Sin ninguna duda Sin ninguna duda Bueno Perdimos Existiendo mirados Cuidados Así que sí Es una apuesta Muy Grande Bien Y la otra pregunta No me acuerdo Me dijiste otra cosa Sí Las 25 horas El alcance De las 25 horas Que se prorroga Diciembre Que se prorroga A diciembre 20 24 Claro Porque se va Renovando Año a año Porque como fue Una propuesta nueva Que si bien No fue No fue Una prueba piloto Pero como se fueron Incorporando Y aún se están Incorporando Instituciones A las 25 horas ¿Por qué? Porque bueno También Como ya lo hemos Hablado en otro momento Se trabajó Muy contextualizado ¿No? Los docentes Tenían que aceptar La quinta hora La familia Efectivamente Consensuado Con las familias Que el edificio Lo permitiera Entonces bueno Se fueron agregando Nosotros arrancamos Con tres escuelas El año Bueno Estamos con un tema De conectividad Por lo visto Que estaban dadas Las condiciones Y bueno Recién ahora Esta semana pasada Se incorporó La primaria 8 De Quiroga Estamos todavía En proceso Porque las condiciones Se van trabajando Este Digamos Situadamente Vos sabés que por ejemplo Se hizo el traslado Del A la escuela Primaria 3 Para que la Escuela primaria 1 Pueda extender Su quinta hora O sea Hubo que ir viendo Las situaciones Contextualizadas Y el programa Continúa Hasta Este Sí 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 El programa Continúa Así que Este Si La gran noticia Como También las jornadas Este Completas ¿No? Que bueno Durante esta semana Nos llegaron También Las disposiciones De las últimas Dos que teníamos Pedidas La escuela Primaria 6 Y la escuela Bien Así que sí Seguimos trabajando Fuertemente Por más horas De los chicos En la escuela Con propuestas Potentes Que impacten En sus En sus Trayectarias Bien Bueno Leonor Queremos agradecerte Este gesto Hoy con En Despertate Con Cadena 9 Máxima Y a las 2 De la tarde 14 horas El acto En Frente al Al busto De Sarmiento En Plaza Belgrano Se me corta Un poco Gustavo Pero sí Exactamente A las 2 De la tarde Los Sí Estamos Con un Tema De Bajeando A todos Los Los docentes Y no Los docentes Te agradezco Muchísimo Por el llamado Al contrario Gracias a ti Muy amable Y lo mejor Muchas gracias Gracias